Hoy has vuelto a caer Pero no tienes que arrepentirte Porque no es un paso atrás Caerse, nunca rendirse Es aprender a llegar Por cada lesión que te enseñes Hay que seguir lucendo No dude de lo que sueña Porque lo estás consiguiendo No dude de lo que piensa Porque lo estás consiguiendo A pesar de las caídas Y de las adversidades Nunca has dado por perdida Ninguna de tus oportunidades Entonces hazte fuerte Y te lo tienes que creer No existe mejor suerte Que el uso a por quien quieres ser Por cada lesión que te enseñes Hay que seguir lucendo No dude de lo que sueña Porque lo estás consiguiendo No dude de lo que piensa Porque lo estás consiguiendo Por cada lesión que te enseñes Hay que seguir lucendo Hay que seguir lucendo No dude de lo que sueña Porque lo estás consiguiendo No dude de lo que piensa Porque la estás consiguiendo No dude de lo que piensa Porque lo estás consiguiendo No dude de lo que sueña Gracias por ver el video.